Adoro la calle en que nos vimos, la noche robando nos conocimos. Adoro las cosas que dice nuestro lado feliz. Los adoro, vida mía, adoro la forma en que sonríe, el amor en que ella se perdiñe. Adoro la silla de tus manos, los dedos que nos damos. Los adoro, vida mía, y me muero por tenerse junto a mí. Si es que mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol. Si eres mi noche, mi amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que sonríe, el amor en que sonríe, el amor en que sonríe. Yo te adoro, vida mía. 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 Gracias.